Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Bueno, muy feliz, quedó hermoso, es el primer vagón de donde va a ser la ruta de Nacepa, que se inaugura. Toda la región sur tiene hermosos paisajes para ofrecer, tiene una identidad que está rodeada y realmente el gachaturismo con identidad y con el aprovechamiento de los recursos que tenemos en la provincia es hermoso. Así que confiado en que el personal que tenemos acá, que atiende nuestra oficina de turismo, les va a dar el aprovechamiento que este lugar tiene que tener y se va a mejorar también la atención al turista, al visitante, así que muy contenta. Bueno, bacheta se encuentra en el portal de la región sur, a la vena de la ruta 23, el filo oasis de la región sur. Está atravesado por un arroyo, así que es un lugar muy verde para disfrutar en cualquier época del año, pero en la primavera y en el verano es hermoso. Pueden venir, vayarse en el arroyo, en las piletas que tenemos, tenemos camping, todo eso es gratuito. Tenemos un museo provincial, un museo María del Espón y también un bosque petrificado. Si tienen unos días más, pueden subir a la meseta, van a tener que pasar por acá, registrarse y conocer paisajes soñados, así que las esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!